Es una convocatoria amplia, es la primera que estamos haciendo en esta etapa donde hay un financiamiento del CFI para trabajar en esta cadena de valor. Es un proyecto que se viene desarrollando desde el año pasado y que estamos hoy presentando la primera parte de este proyecto. Entendemos nosotros que la producción de legumbres en la provincia es de una trascendencia muy importante, de hecho la provincia de Salta es la principal productora de legumbres a nivel país, así que esto demuestra la importancia que tiene. Trabajar en las diferentes cadenas de valor es una prioridad para el gobierno de la provincia y cuando uno habla de agregar valor no es solamente industrializar, nosotros entendemos que la producción primaria también agrega valor, hoy hay incorporación de tecnología donde va mejorando la productividad de todos nuestros campos y después viene esta etapa que es tan importante y tan trascendente como es la de generar empleo y que significa agregar la industria a la producción primaria. Así que las legumbres, tanto fundamentalmente el poroto que es nuestra mayor producción en sus diferentes variedades, en su gran mayoría se exporta, tenemos un desafío hacia el futuro que es el consumo de las legumbres en nuestro país, que la verdad que es muy bajo y tenemos que intentar incorporarlos en nuestra dieta por la importancia que tiene en la salud, pero además porque el cultivo se hace en nuestro país y en nuestra provincia. Se está trabajando justamente para poder exportar poroto a granel, pero a la vez en una tarea de investigación que se vino realizando desde la Fundación ProSalta, a la cual somos parte y también desde nuestro Ministerio de la Producción, se generó una misión técnica encabezada justamente por el presidente ProSalta, por el doctor Samillán y por funcionarios, técnicos, productores, representantes ya sea de Prograno, Asociación de Legumbres, bueno, el sector productivo salteño, donde se eligió justamente España porque las estadísticas marcaban que en los dos últimos años creció un 48% el consumo de poroto o de alimentos de origen vegetal. Lo que hicimos es justamente visitar la Feria Alimentaria de Barcelona, donde la verdad que fue algo enriquecedor porque pudimos contactarnos con diferentes organismos, universidades, con lo que sería el INTI a nivel, digamos, similar en España. Y la verdad que, bueno, justamente lo que se avanzó es en esta generación de buscar alternativas para nuevos mercados, potenciar las exportaciones, como lo venimos haciendo, y trabajar sobre un subproducto que es la harina de legumbre, que hoy es una tendencia a nivel mundial y tenemos productores, empresarios que están trabajando en el tema.